Hoy vamos a conocer la historia de la novena del Niño Dios, la que rezamos todos los diciembres a partir del día 16. Es una novena de Colombia, Ecuador y Venezuela. Los tres países comienzan a celebrar oficialmente la Navidad este día. Noten ustedes que fueron los mismos países que una vez constituyeron el territorio del Virreinato de la Nueva Granada. Y a pesar de que este Virreinato fuera tan intermitente y el menos poderoso, desde antes de su creación tuvimos y aún seguimos teniendo mucha historia y tradiciones en común los tres países. Aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Ah, y también te recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, allá también puedes seguirnos. La novena es una costumbre católica. Se reza durante los nueve días previos a la celebración de Navidad. Diciembre es una época que se celebra en familia. Por eso es que es tan bonita la Navidad. Las familias en estos tres países se reúnen en diferentes casas para celebrar las fiestas, que ya son tradicionales por el largo tiempo que llevamos realizándolas. La novena al Niño Dios es una de las fiestas más bellas porque incluye a los niños y se reza desde el día 16 de diciembre hasta el día 24. O sea, hasta la Nochebuena. Pero, ¿de dónde salió esta celebración? Se dice que fue un fraile franciscano llamado Fernando Larrea. El hombre nació en el año 1700 en Quito y murió muy joven. Tenía 33 años cuando murió en Cali, Colombia. No es casualidad que el religioso haya sido franciscano. Es que Francisco de Asís fue el ser más amoroso que ha existido sobre la tierra. Y él fue quien armó el primer pesebre. Lo hizo en Grecho, en el Valle de Rieti, llamado el Valle Santo, porque alberga cuatro de los lugares franciscanos más importantes. Precisamente esta semana se hizo una gran celebración en Grecho porque se cumplen 800 años de que Francisco hubiese organizado aquel primer pesebre en la Navidad de 1223, en el que todas las figuras fueron seres vivos salvo la figura del Niño Dios, que fue la imagen de un bebé en terracota. El padre Larrea fue quien redactó las primeras oraciones, pero estas fueron ampliadas y se fueron agregando otras por otros religiosos hasta que fueron impresas y publicadas en 1784 por la Real Imprenta de Santa Fe, por orden de la fundadora del Colegio La Enseñanza de Bogotá. Si bien la novena se rezaba ya en vida del padre Larrea, se comenzó a popularizar a partir de su publicación, es que ese es el milagro de la imprenta, que todo se multiplica. Y así se fue convirtiendo en lo que es hoy una de las más hermosas tradiciones en los tres países, en Colombia, Ecuador y Venezuela. Durante el siglo XIX, una religiosa llamada la Madre María Ignacia agregó los gozos, la oración al Niño Dios y ese célebre estribillo que dice Pero la edición que conocemos nosotros hoy sobre la novena al Niño Dios, data de 1910, cuando fue corregida y publicada por el Arzobispado de Bogotá. Y la idea es rezarla en familia. La oración de todos los días, la de San José, la Virgen y la del Niño Dios, la rezan los niños o niñas más grandecitos, que sepan leer mejor. Y los gozos los rezan los más pequeños, mientras se canta el estribillo después de cada gozo. Es bellísima el rato de rezar la novena al Niño Dios. Al final se cantan los villancicos más populares, como Tutaina, Antón Tirulirulero, la Nanita Nana y otros. El 24 de diciembre se entregan regalos a los niños. Así sean regalitos muy sencillos, pero es una tradición de que cada niño reciba algo. Bueno amigos, hasta aquí esta sencilla pero muy linda historia sobre la tradición de la novena al Niño Dios, que se reza, oigan, en Venezuela, Colombia y Ecuador, tres naciones hermanas. ¿Eres de los que reza la novena al Niño Dios en familia? Imagínate que yo redacté mi propia novena, cuando mis hijos eran muy chiquitos y me di cuenta que no entendían ni papa de lo que decían. O se miraban entre ellos con cierta complicidad cuando salía aquella palabrota y que putativo. Y con mucho gusto la voy a dejar publicada en nuestra página de Facebook. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta historia navideña abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto y feliz navidad para todas y todos ustedes.